Entonces, ¿qué piensas de tu gran fuerza como jugador? No sé. Quizás comer. José Alberto Pujol Alcántara, mejor conocido como Albert Pujol, nació el 16 de enero de 1980 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Pujols, quien fue hijo único, fue criado por su abuela, America Pujols, y su padre, Bienvenido Pujols. Su padre llegó a ser un gran lanzador de softball, pero él mismo presentaba muchos problemas con el alcohol. Tanto así que cuando Pujols salía a jugar algún partido o a entrenar que su padre se emborrachaba, tendría que llevarlo hacia su hogar. Mientras crecía, Pujols practicaba béisbol usando limas para las pelotas y un cartón de leche como guante. ¡Wow! En 1996, su padre y su abuela emigraron hacia Estados Unidos, ubicándose en Washington Heights. Allí, Albert Pujols fue testigo de un tiroteo en una bodega. Y debido al tiroteo, se mudaron a Independence, Missouri dos meses después para reunirse con algunos familiares. Pujols jugó béisbol en Fort Osake High School en Independence y fue nombrado dos veces atleta de todo el estado. En su último año, hubo un récord de 55 bases por bola, en señal de protesta porque los entrenadores opuestos creían que era mayor de 18 años. También conectando ocho cuadrangulares en 33 turnos al vato. Uno de esos cuadrangulares viajó a 450 pies. ¡Uff! ¡The Machine! Después de graduarse en la secundaria a principio de diciembre de 1998, recibió una beca de béisbol para el Maplewood Community College, donde rápidamente The Machine se dejó sentir, dando un Grand Slam y haciendo un triple play sin asistencia. ¡Uff! ¡The Machine! Y eso solamente fue en su primer juego universitario. Pujols también jugó Shortstop, donde registró un promedio de 4'61 con 22 cuadrangulares en su primer año, antes de que fuera seleccionado en el draft de novato de Estados Unidos. Pocos equipos estaban interesados en Pujols, debido a la incertidumbre sobre su edad o la posición que jugaría en el futuro. Un scout de los Tampa Bay Rays, Fernando Arango, recomendó que su equipo firmara Pujols, pero este luego renunciaría de su trabajo cuando Tampa Bay no lo hizo. ¡La macaron con dolo diente! Pujols no fue drafteado hasta que llegaron los Cardenales de San Luis, quienes lo seleccionaron en el puesto 402, donde Pujols rechazaría un bono de 10 mil dólares. Y al rechazar dicha oferta, Pujols pasó a jugar verano para los Aya Larks en la J-Hawks College League, una liga de verano en el Congreso Nacional de Béisbol. Tanto así que esto llamó más el interés para los Cardenales de San Luis, quienes aumentaron la bonificación a 60 mil dólares. Pujols aceptaría para luego reunirse a las ligas menores en el año 2000, jugando en la tercera base para los Peoria Chiefs en la Midwest League, teniendo un averaje de bateo de 3-24, con 128 hits, 32 dobles, 6 triples, 17 cuadrangulares y 84 carreras remolcadas, en 109 partidos, The Machine haciendo lío, quien terminaría ganando el MVP de la liga. Pujols ese mismo año hizo el juego de estrellas. Luego de terminado el juego de estrellas, fue ascendido hacia clase A, con Tomás Canons en la liga Carolina, teniendo un promedio de bateo de 2-84, con 23 hits, 8 dobles, un triple, 2 honrones y 10 carreras remolcadas, en 21 partidos. Terminó la temporada del 2000, con los Memphis Redbirds en AAA, en la Pacific Coast League, y después de aparecer en 3 juegos de la temporada regular, batió 3-67 en los playoffs, y fue nombrado jugador más valioso, abusador azazazo, donde también se coronaría campeón, ganando su primer título, en su primer año de liga menor. Pujols tuvo tanto impacto, ese año del 2000 en liga menore, que llamó la atención de varios jugadores de grandes ligas, y para el 2001 fue invitado a Spin Trainer, donde la bestia Mark McGuire, le dijo al manager Tony La Russa, que si no subía a Pujols a grandes ligas, podría ser uno de los peores movimientos, que haya hecho en su carrera. Luego más tarde, La Russa había contado, de que Pujols solamente hizo el día inaugural, por una lesión que tuvo Bobby Bonilla, pero de todas formas, la gerencia de los cardenales de San Luis, y el mismo Tony La Russa, habían quedado tan impresionados con Pujols, que habían tomado la decisión, mucho antes de que le pasara la lesión a Bonilla. Y para el 2 de abril del año 2001, Pujols daría su primer hit, un sencillo al jardín central, contra el lazador Mike Hampton. Tres días después de su debut, Pujols conectaría tres hits, y empujado tres carreras, incluyendo su primer cuadrangular, contra los Diamondbacks de Arizona, contra el lanzador Armando Reynoso. A mitad de temporada, Pujols se convirtió en el primer novato, de los cardenales de San Luis, desde Luis Arroyo, en 1955, en llegar al juego de las estrellas. Pujols terminó la temporada del 2001, bateando un promedio de 3'29", 47 dobles, 37 cuadrangulares, y 112 carreras remolcadas. remolcadas, The Machine. Sus 37 cuadrangulares, lideraron a los cardenales, superando los 30 cuadrangulares, que había conectado Jim Edmond, y los 29 de Mark McGuire. Para su primer año, rápidamente, Pujols ya había ganado su primer bate de plata, juego de estrellas, y quedando cuarto en votación para el MVP, detrás de Barry Bonds, Sammy Sosa, y Luis González. Pero, el abusador de Albert Pujols, sería nombrado unánimemente, novato del año de la Liga Nacional, para establecer un récord de novato en la Liga, con 130 carreras remolcadas. Ese mismo año, los cardenales avanzarían a los playoff, donde el 10 de octubre, Pujols conectaría un cuadrangular, contra el sueldo Randy Johnson, de los Arizona Diamondbacks, dándole la victoria a los cardenales, cuatro carreras dólares, por siete años, y una opción del club, de 16 millones para el 2011. Cabe destacar, que Pujols desde su debut, tuvo una gran proyección, demostrando que podría llegar a ser, o que es mejor dicho, un jugador de salón de la fama. Los numeritos hablan por sí solos, están ahí, y los hechos hablan por sí solos. Pujols jugó 11 temporadas, para los cardenales de San Luis, donde ganó dos series mundiales, 2006-2011. Recordemos esos tres cuadrangulares, que conectó en esa serie mundial del 2011. Estrella, tres veces campeón del MVP, de la Liga Nacional, 2005, 2008, y 2009. Novato del año de la Liga Nacional del 2001. MVP de los Playoffs del 2004. Dos guantes de oro, 2006-2010. Seis bates de plata, 2001-2003, 2004-2008, 2010. ¡Oh Dios mío! Dos premios Hank Aaron, 2003-2009. Premios Roberto Clemente, 2008. Ya ni voy a seguir, porque ya demasiado, demasiado, demasiado. Pero la verdad, cabe resaltar que Pujols, sin duda alguna, luego de que se retire, me imagino que va a ser elegido unánimemente, para el Salón de la Fama. Inimensional, sus 656 cuadrangulares, 3,202 hits, y un promedio colectivo de 300, y un récord personal en carreras remolcadas, que lo posicionan en el puesto número 3, solamente superado por Alex Rodríguez y Hank Aaron. Actualmente Pujols sigue activo jugando con los angelinos Diane Hain, donde había firmado un contrato en el 2012, por 245 millones y 10 años. Pujols tiene 19 temporadas en grandes ligas, y este año sería su última temporada, o su último año de contrato con el equipo. Pero sin duda alguna, nos llena de orgullo, el ver como Albert Pujols, ha llenado de gloria a la República Dominicana, con tantos logros. Y sin duda alguna, es una persona muy respetada, dentro y fuera del terreno, por su aporte que ha hecho a su comunidad. Sin duda alguna, es una estrella que siempre tendrá luz, y así se construyen los éxitos, sin importar lo que te haya marcado en tu vida. Siempre hay que seguir firme, y confiando en Dios. Esto ha sido una historia, sobre la vida de Albert Pujols, para Roger Family Inc. Demostrando que los sueños, si se hacen realidad. Estorik, career RBI number 2000. 15. That one up in the air to left field, and say goodbye to that one. Way back, and goodbye home run. Euro delivery on the way. That ball tagged in the air to left field, it is deep. Back in the wall. All in.